Hago este video ya que creo que hay gente que no está de acuerdo con el resultado del versus anterior. Así que con este video espero resolver estas dudas. De hecho, le pedí a un usuario una lista de puntos que trataré en este video, así que consideren este video como una ronda 2 o más bien, una conclusión de mi versus de Accelerator BS Sonic, cosa que al parecer era necesaria. Sin nada más que agregar podemos comenzar. De hecho ni siquiera pondré en tro. Primero que todo, comenzaré haciendo un análisis a Accelerator como se debe. Es un personaje que viene de Ciudad Academia, es decir, tiene poderes por parte científica. Ese poder se llama Accelerator One Way Rock, lo crean o no, y le permite crear un campo aún y alrededor de él lo que le permite controlar, alterar y manipular el valor de los vectores que toca, es decir, cualquier cosa que tenga sentido, módulo y dirección. El tipo es capaz de resistir una bomba nuclear. Dicho por el mismo en Toa Arumayutsu no Index y Toa Aukagaku no Reigun S2. Su poder funciona calculando, pero en casos externos, ya que de otra manera no se explica que un francotirador le vaya a disparar y el loco se lo regrese como si nada, o el como este reacciona al ataque eléctrico sorpresa de Miwaifu Tsundere Misaka Mikoto, o el como este desvía la explosión de una mina que ni él sabía que estaba allí, e incluso el como su cuerpo se lee así, ya que el mismo explica que no conoce los detalles pero cree que es por no recibir los rayos ultravioletas. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo, cuando Accelerator usa su poder en sí mismo, ésta se vuelve semi-automática, mientras que por otro lado, cuando lo usa en algo externo a él, como el viento, rocas, metal, y etc., su poder pasa a ser manual, ya que necesita tocar algo y aplicar unos cálculos para manipularlos a través de vectores. Él antes podía hacer esto al instante, pero después de recibir una bala en el cerebro y sobrevivir, tiene que usar un electrodo en forma de collar para volver a hablar, caminar, usar sus poderes y calcular, aunque no tan rápido como lo hacía antes. Ahora, lo que realmente no sé ni entiendo de este personaje es, ¿cómo rayos obtuvo sus alas de ángel? Al principio pensé que era por el canto de Index y parte del poder de Osiris entró en él, pero luego veo Toa Rukagaku no Accelerator y veo que sus alas salen de la nada y quedo con la cara del Pikachu sorprendido porque ni yo, que he visto Toa Rukagaku no Accelerator, sin contar Toa Rukagaku no Accelerator, claro está. Pero en fin, estas alas, en casos de que sean negras ya que, no sé cómo funcionan las alas blancas, le permiten controlar vectores sin tocarlos y calcular sin usar el electrodo, aunque en realidad son las alas quienes calculan por él. Es un rollo bastante raro, pero así funciona. Estas alas en un principio no las podía controlar, e incluso habla el lenguaje de Los Ángeles, hasta que lucha contra el segundo más fuerte de Ciudad Academia y Last Order se interpusiera, haciendo que la voluntad de Accelerator le ganara a sus emociones, teniendo como prioridad salvar a Last Order. Con estas puede volverlas ráfagas, puños, o cuchillas. También cabe resaltar que después de pelear con Kiara y despertar sus alas negras por primera vez, sus poderes vectoriales se volvieron negras con un aura púrpura, similar a como se ven sus alas negras durante su pelea contra el segundo más fuerte de Ciudad Academia, mostrando que sus poderes son influenciados o fortalecidos por estas alas. Mientras que por otro lado tenemos a Sonic el Eviso. El nombre lo dice todo pero en fin, tiene el poder de correr a grandes velocidades, al principio a velocidades derivadas a la del sonido, pero a partir de la era moderna el personaje superaría dicha velocidad, para alcanzar la velocidad de la luz, tal vez un poco más, hasta que llegamos a Sonic Colors o más bien, Sonic Generations que el personaje alcanzaría como máximo la velocidad en la oscuridad. Por consecuencia su velocidad es muy ágil y obtiene muchas formas de usar su velocidad para algo más además de correr, por ejemplo el Spin Dash, el Drop Dash, el poder de viajar en el tiempo, regenerarse a partir de su velocidad, como dato curioso el tarda bastante haciendo esto, también generando ondas de choque y crear e incluso controlar el viento. Corríganme si me equivoco pero Sonic pierde esta habilidad después de Sonic 2006. Sonic también demuestra que su velocidad no es su único fuerte, también tiene fuerza y resistencia pura. Aunque la mayor fuerza del personaje está en las piernas, demostró que de un golpe puede acabar con más de 600 robots de Eggman sin mostrar dolor, puede derrumbar un gran golem de una sola patada a la cabeza, desarmar robots y que de por si puede soportar ataques de seres muy fuertes como Shadow, Silver, Chaos, Iblis y Emerl. Este último a pesar de fusionarse con un arma destruye estrellas, obtuvo datos de esta arma haciendo que su memoria o inteligencia se corrompiera y sus datos se mezclaran, no es que de un golpe pueda destruir planetas y demás. Y si eso no sirve para explicar la resistencia de Sonic, entonces está el hecho de que Sonic puede resistir un agujero negro. Mientras más analizo a Sonic me doy cuenta de que el personaje está escrito sin sentido ya que si puede resistir a un agujero negro, entonces ¿cómo es vencido por Infinite? El personaje es víctima del efecto del guión, pero eso ya es culpa de los guionistas de Sonic Colors que de por si hacen daño a la propia franquicia. Pero el punto es que Sonic no es solo transformación, es fuerte, resistente, hábil, veloz, y sobre todo valiente, animándose a hacer cosas que nadie haría, como enfrentarse a Infinity después de derrotarlo y superarlo, animarse a escapar de un agujero negro, reconstruir el planeta, y derrotar a seres divinos. Ahora vamos a lo interesante. ¿Quién debería ganar? Analizando las cosas bien nos damos cuenta de que Accelerator gana contra un Sonic en modo base. A pesar de su velocidad, el poder de Accelerator siempre está activo cuando se trata de protegerse, así que Sonic sería víctima del reflejo de Accelerator, además de poder usar otros poderes además del reflejo, como lanzar una piedra con una fuerza descomunal y a una gran velocidad, tendría que tener suerte para asistarle un golpe a Sonic, crear plasma o controlar el viento, ya sea para atrapar al rival o para volar. Sonic por más rápido que fuera no puede vencer algo que no puedes tocar, y el mismo debería saberlo. Así que no importa lo que haga, Accelerator gana, y si se preguntan si Sonic puede hacer lo mismo que Kiara pues no, Kiara lo derrota haciendo que el reflejo, impulse su puño frenándolo un microsegundo antes de que se active impactando a Accelerator. Sonic no es tan inteligente como para intentar esto y Kiara le dio los poderes al pálido e invencible, por lo tanto él sabe cómo funciona, así que no, no lo puede hacer. En su forma de lobo Sonic pierde más rápido. En su forma de Excalibur pues el mismo resultado, solo que la batalla tardaría más ya que ahora Sonic puede usar magia, y como dije antes Accelerator no puede reflejar magia a menos que use sus alas, la magia solo se evapora en luz. Dark Spin Sonic es lo mismo pero más rápido, el tipo solo ataca con fuerza bruta y piroquínesis así que dudo mucho que funcionen sus trucos en Accelerator. En caso de Super Sonic pasa lo mismo ya que Sonic solo puede ser dañado por seres divinos como Perfect Chaos, Dark Gaia, Solaris y etc. así que realmente es como si se golpeara solo. Super Sonic solo puede ganar si usa el Chaos Control y lo derrota rápidamente. Problema resuelto. Accelerator con sus alas pues le gana más rápido ya que con estas alas puede hasta atravesarlo, y si a eso le sumamos el control de vectores pues listo, masacre instantáneo. Ahora si bien, también está el dilema de que las esmeraldas del Chaos y Super Sonic poseen energía positiva y por lo tanto no debería de hacerle daño, pues estás en lo correcto pero también están las alas blancas, pero como no sé cómo funcionan, pues a la chingada Accelerator y que los fans tóxicos de Sonic dejen de pelear conmigo porque en mi canal Sonic nunca gana un versus. Pero ahora en serio, en teoría estas alas blancas funcionan igual así que en fin, Accelerator con sus alas blancas vence a Super Sonic. Y para que dejen de tirarme odio, pues Hyper Sonic gana XD. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!